Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Sabino Gámez y estas son las 4 del día. El Hotel Real Intercontinental celebrará su World Wine Tour 2018, un evento para degustar los más deliciosos vinos. La cita es el sábado 19 de mayo y la charla la impartirá un sommelier internacional. El costo por persona es de 500 lempiras. La Miss Universo 2006, la puertorriqueña Zuleika Rivera, es protagonista de la campaña Soy Quien Decido Ser de CoverGirl Puerto Rico. La espectacular Boricua sale despampanante promocionando la línea de productos de belleza y principalmente un labial lila intenso. La famosa tienda Diyunza ha inaugurado por primera vez su tendencia decorativa 2018, una oportunidad propicia para adornar su residencia o escoger el regalo ideal para las madres en su día. Podrá encontrar todo en decoración. Desde la alucinante ciudad de Cannes en Francia, hoy martes 8 de mayo ha comenzado la 71 edición del Festival de Cine de Cannes. Llegarán muchas de las celebridades de Hollywood derruchando glamour y listos para la selección de las grandes producciones.